El gobernador Manuel Velasco dio el banderazo de salida a las caravanas de salud que van a recorrer la geografía chiapaneca. Desde el punto de partida en Tuxtra Gutiérrez, el mandatario destacó que 47 caravanas recorrerán nuevas rutas, mientras que 14 tendrán el objetivo de fortalecer acciones de atención, prevención y mitigación de enfermedades en recorridos que ya estaban establecidos. En el marco entregó vehículos equipados del programa de emergencias de salud, uno para trasladar a las brigadas, otro para traslado y descanso temporal y una unidad móvil de comando de operativo de salud que incluye antena satelital, equipo informático y suministro de energía. Queremos mencionar que la unidad de comando operativo de salud inteligente está diseñada especialmente para las contingencias y también se utiliza como centro de operación en tiempo real, ya que posee capacidad para la recopilación de datos de las brigadas, análisis de información y envío de imágenes de la emergencia, lo que permite tomar decisiones en forma oportuna. La inversión para estos programas suma cerca de 110 millones de pesos provenientes de recursos federales y de recursos estatales.